los cinco minutos de dios en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén y aquí recordemos el decálogo del esposo primero no te olvidarás de demostrar a tu esposa admiración y cortesía como lo hacías cuando eran novios segundo le expresarás con palabras o con tu actitud tu aprobación por la comida de cada día pues la comida no llega sola a la mesa tercero recordarás a tu esposa consultándola sobre tus problemas hablándole de tu trabajo cuarto evitarás todo aquello que quieras que tu esposa evitara lo que a ti te disgusta probablemente le disguste a ella quinto no le mentirás nunca en ninguna cosa ni siquiera cuando se hable de tus ingresos sexto recordarás los cumpleaños de tu esposa y de tus hijos séptimo recordarás el aniversario de tu matrimonio octavo no discutirás nunca acaloradamente con tu esposa menos aún delante de tus hijos cuando sea necesario dialogarás con ella siempre con todo respeto y con cariño como corresponde a dos buenos esposos noveno amarás a tu esposa y le serás fiel sobre todas las cosas y décimo recuerda que si el hombre es la cabeza del hogar la esposa es la corona de esa cabeza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén